El IBEX 35 cierra este viernes con nuevas pérdidas del 0,89%, con ello termina de negociar en los 11.172 puntos. En el balance semanal, el selectivo español incurre en pérdidas del entorno al 2%. Puch ha liderado las pérdidas del IBEX 35 al desplomarse el 13,24%. Por detrás, Grifols, Repsol, Unicaja y Acerinox han perdido por encima de los dos puntos porcentuales, mientras en las subidas, Inmobiliaria Colonial ha avanzado el 2,3%, como el valor más alcista. Por detrás, Laboratorios Roby con un ascenso del 1,65%. Todos los índices europeos cierran con pérdidas generalizadas, donde el índice más castigado ha sido el Eurostock 50, que se ha dejado el 1,7% en una sesión en la que Wall Street ha alastrado a las principales plazas europeas después de conocerse los datos del informe de empleo en Estados Unidos para el mes de agosto. La bolsa americana abría este viernes con tendencia mixta, después de que la tasa de empleo del mes de agosto bajara una décima hasta el 4,2%. Al cierre de los mercados europeos, Wall Street mantenía notables caídas, superiores al 2% en el caso del tecnológico Nasdaq como el más castigado ante las muestras de la desaceleración económica en Estados Unidos. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años baja hasta el 2,9%, con la prima de riesgo en 82 puntos básicos. En las materias primas, el crudo brent del mar del norte sigue su estela bajista, cotiza en los 71,65 dólares al barril y dentro del mercado de divisas, el cruce del euro con la moneda americana se realiza en 1,08 centavos al cambio.